El capítulo de Hussi Urdade de hoy es sublime, es mágico, es impresionante porque es una mezcla de tensión y de cosas random super absurdamente extraña De hecho ya lo veréis a lo que me refiero porque realmente es un capítulo muy bueno y ya sabéis que para continuar con esta historia de Hussi Urdade Tenemos que superar el reto de me gustas, el reto de likes de 10.000 manitas arriba para más Así que quiero que ahora mismo todos petéis muchísimo el botón de like y si conseguimos superar los 10.000 antes de mañana Subiremos un próximo capítulo y veréis como continúa esta magnífica historia Que ya os digo, el capítulo de hoy es increíble lo que se llega a descubrir en la propia casa ¡Dentro vídeo! ¿Has visto el número de teléfono? Hola pequeño ¡Hola! Escucha, ¿te ha cambiado la voz? Eh, sí, la verdad es que te dije que me estaba operando con neuronas y demás Pues ahora, sí, es muy bonita Llama el número de teléfono, tenemos que llamar a ese libro, algo tenía ahí De acuerdo, voy a llamar a Tri Llama, llama, llama Tri, Tri, aquí está A ver ¡Ah, pero, pero, ¿qué, qué, qué, qué? ¿What? Pero, ¿has escuchado eso? Abra la puerta Pero, sí ¿Quién es? ¿Qué? Abran la puerta Vamos, vamos ahora, pero, oye, ¿qué ha sido eso? No sé yo ¿Has apretado el número? No ¿Cómo? ¿Y entonces tienes el teléfono pinchado? Corre, corre, corre Abran la puerta Corre Corre, 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 corre Calma, 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 eh Oye ¿Hola? ¿Quién es hoy? ¿O abrís la puerta o la tiramos? Esta, esta puerta, pero, pero, ¿cómo que la tiráis? Somos de Tri ¿Pero qué? No, no estáis rompiendo la puerta, ¿verdad? La rompemos, abrís la puerta No, no, no No No, vale, pero, 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 pero está abierto No rompáis la puerta Pero, ¿quiénes son estos señores? ¿Quiénes sois? Hola ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo? Hemos recibido una llamada Pero, ¿cómo? Diciéndonos que investigásemos Habéis llegado tan... ¿Y tú por qué? Espera, espera, espera No le toques, desgraciado Para, 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 vienen a ayudarnos Vienen a ayudarnos Calma Usted, señora Venimos aquí a investigar Pero ¿Qué? Vale El bebé parece mal listo Oye, oye, oye Escucha, tranquilidad Tranquilidad, maldita sea Esto es serio A ver Nos han informado de una anomalía Y venimos a investigar Sí Ha ocurrido algo extraño en la casa Mi profe vino a cuidarme Porque mi papá quería que me educasen a comportarme bien Y hemos encontrado unos libros y hojas de papel con sangre Enséñeselos Vale Enséñeselo a mi compañero Y Échale un ojo, Mike Dice que se escuchan ruidos y cosas por el estilo Y tengo miedo, estoy asustado Y papá desapareció Vale, si quieres Puedo hacer una ronda de reconocimiento, ¿vale? Claro, adelante No rompa nada, por favor Vale Y no rompe nada Tranquila, señorita Yo soy muy profesional Por favor, señora Señora no Señorita Tranquilidad, tranquilidad Mike Comienzo ronda de reconocimiento Voy a la parte superior de la casa Muy bien, Jeff Habíamos encontrado unos papeles que tenían sangre Y lo puede ver todo Y son las notas de una persona Y hablan de un tal Josué Y yo no sé Josué Esto Esto está todo muy guarro ¿Cómo que muy guarro? Vale, Mike 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 Objeto sospechoso En el cuarto de los padres Es verdad Proceda con extrema cautela Proceda con extrema cautela Atento, atento, atento Mira lo que he encontrado Esto es un revólver calibre 45 Pero ¿Por qué papá tenía un revólver? Pero esto dispara Sí, dispara No, no, no ¡Para mí no! ¡A mí no! No, 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 no Mike Tranquilízate, Mike Estamos aquí Para ayudar a esta gente No estamos en el campo de tiro Me vienen los flashbacks De la tormenta del desierto Es un enemigo, Mike ¡Mandad! ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¡Paraad, parad! ¡Alto! Mike Pero no me llames, Mike Yo soy Jeff ¡Alto! Oye, profe Tengo miedo Estos sopes están locos ¿Quién eres tú? Yo, escúchame, pequeño Yo creo que son gilipollas ¿Josué? Puede ser que sean un poco imbéciles Porque esto no tiene ningún sentido Oye, escuchad que veníais a ayudarnos, ¿no? Yo soy Josué Vale, vale, vale ¿Cómo es que tú también eres Josué? Todos somos Josué Vale, pero De acuerdo, pues eso O cosas raras en la casa Reconocimiento de la segunda habitación Parece que hay aquí instalada Una red de cámaras de seguridad Repito Tenemos una red de cámaras de seguridad Ven, corre, ven, corre Ven, corre Voy, voy, voy Oye, pequeño ¿Dónde están las cámaras de seguridad, Jeff? Creo que son anormales o algo No me dan, no me dan Vale, parece ser que tienen una cámara de seguridad Instalada en el cuarto del bebé Oye, ¿qué cosa está grabando? Cámara de seguridad en el cuarto del bebé ¿Les falta una tuerca o algo? ¿Una tuerca o doscientas? Mike, ¿dónde se encuentran los protegidos? Mike, tenemos que intentar encontrarles Aquí se encuentran Estamos aquí, en la cocina Bien, a ver Está el bebé extraño y la señora ¡Señorita! ¡Para, para! ¡No os pegáis! No os pegáis En la parte de arriba de la casa Y me temo deciros que no he encontrado nada Escuche, señor Creo que usted debería mirar en el jardín En el jardín En el jardín Utilice sus instrumentos extraños Date una vuelta de reconocimiento Además, hay un búnker Asegura el perímetro Hay un búnker, señor ¿Hay un búnker? ¿Y por qué hay un búnker? Señor Mike ¿Qué trama hay vosotros? No, no, nosotros nada Esto es cosa de papá O de las antiguas personas que vivían en la casa Que Josué, ¿no? Que Josué no es mi papá Que Josué no sé quién coño es Vale, Jeff Jeff Acude al jardín Esto es muy interesante He encontrado algo, profe Los retrasados son normales ¡Gilipollas! Parece ser que tenemos aquí Una especie de búnker En caso de que ocurra algo Relacionado con un desastre nuclear Una especie de búnker Como si hubiera cosas parecidas a un búnker Quiere decir luz del árbol A ver No, 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 no Pero no cierres la compuerta, Jeff Quiero un pe... Quiero un pe... Digo Mike Hola ¿Por qué os confundís los nombres? ¿Qué os ocurre? Es que, verás Somos hermanos Tenemos trauma de la operación de... ¿Y por qué tiene un tenedor usted? Ah, vale Es una herramienta para descubrir cosas No, no No puedo subir Ay, ay, ay Que no puedo subir Vale Pues había ruidos extraños Cerca de la casa, señor ¡Alto! ¿Cómo que alto? ¿Qué estáis haciendo ustedes? Tengo una pregunta ¿Qué clase de redoso tenéis? ¿Y quiénes sois? ¡Para, pa! No les insultes Que son de tri Que son de tri Son de tri Son de tri Oye Señor de los ojos azules Compañero Mike Mike Dile de qué empresa somos Pero Somos De tri Tri Sacarla Vale Pero Señor de los ojos azules Creo que debería buscar anomalías en la casa En la fachada Vale, vale, vale Porque ya ha explorado todo Hombre, a ver Bajo mi gusto Tengo que decir que esta casa Es un poco anómala, ¿no? O sea ¿Está diciendo que la casa de papá es fea? No No Es difícil de mirar A usted una casa como esta Muerto de hambre Profe, profe ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho? ¡Déjela! 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 ¡Muerto de hambre! Yo creo que Señorita No quiero utilizar esta arma, ¿vale? Para mi defensa personal Es un elemento hostil No, que no Que no es un elemento Profe Son subnormales completos Tiene un retraso muy grande Pero mucho ¡Hala! ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? ¡Eh, Juan! Mike Por favor, por favor No queremos civiles aquí No queremos civiles aquí Pero, pero, pero Queremos He encontrado algo Corre, profe, corre, profe Rompelo, rompe Corre, corre ¿Cómo que entra la secreta? Rompelo, profe ¿Qué han visto? ¿Qué hay ahí abajo? Necesitamos investigar, lo siento A ver, a ver, a ver Esto es asunto de la policía Esta es mi casa Así que puedo unir Vale, Mike Tenemos aquí Tenemos aquí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Tenemos una cámara de seguridad Vamos a intentar pasar de esa persona Con cuidado, con cuidado Que no nos vea ¿Pero qué es este sitio? Vale, a ver Tenemos un problema Parece que eso está bloqueado Tenemos que encontrar alguna forma De activar esta compuerta Para pasar a esta sala secreta ¿Pero qué? Pero, a ver, a ver ¿Cómo vamos a cruzar esta puerta? Entonces, ¿y qué hay ahí atrás? Tiene que haber alguna forma de entrar Alguna palanca, algún botón En esta sala ¿Algún secreto en esta sala? Sí En esta sala no tiene pinta Que lo voy a hacer en la casa y hay algo Oye, hacia arriba Quédate, Mike, con los rehenes ¿Nos quedamos aquí abajo? Quedaros ahí Quedaros ahí Vale Oiga, señor Señor Mike Yo soy Mike, ¿verdad? Yo soy Jeff Vale, Jeff Mike, Mike He encontrado una palanca sospechosa Voy a activarla Voy a activarla Actívala Actívala, eh Atención Actívala, Paul ¡Hala! Se ha abierto ¿Ha funcionado? Sí ¿Ha funcionado? Se ha abierto de una manera un tanto extraña Pero se ha abierto ¡Hala! Acudo rápidamente No, no quiero bajar No quiero bajar No quiero bajar No quiero, me da miedo Baja usted Que para algo lo pagamos Espere Que va a venir también el otro Tranquilidad No podéis pasar Tenemos que reconocer ¡Pero, pero, profe! No, si va mi profe Yo también voy ¡Hala! ¿Y todo esto qué es? ¡Hala, mira! ¿Y esta sala? ¡Está llena de cámaras! Esto es... Esto es un ferrocarril ¿Y qué hace un ferrocarril aquí abajo? Pues pregúntale a Josué ¿Pero Josué? ¿Quién era Josué? Yo no lo sé Vale, Mike Esta zona está limpia No tenemos ningún sospechoso Repito No tenemos ningún sospechoso Pero, escuchen una cosa Pero ¿Qué hace un ferrocarril aquí abajo? Esto tiene que llevar a algún sitio Perdone Eh ¿En los planos de la casa No salía en vigencia Este subterráneo? No No, en los planos de la casa Lo único que aparecía Era la casa De hecho El búnker ni siquiera Estaba en los propios planos Escuchad Tenemos que Me da igual Como te llames Tenemos que averiguar Que demonios pasa aquí ¿Vale? ¿Vale o no vale? Pues venga Entrad en el ferrocarril Aprended como funciona eso Yo no sé arrancarlo